Si llevas lana, un susto te da, y si no llevas la putiza, te da. Y la juventud ya deja de estudiar, y ya se prepara para ir a tracar. Y la nota negra. Un aplauso, muchachos, que tenemos público. Están en la casa, y esto se va a poner muy chingón. Por favor, carnales, preséntense. Muy buenas tardes, muy buenas noches en el horario que estén viendo este programa, muchachos. Un agradecimiento al buen Gato Maltos, y al buen este... A Maltos Gato, por invitarnos a este show. Y bueno, vamos a presentar aquí a la banda de Camino Sin Fin, que nos harán el honor de tocar una rolita de nota negra. A huevo, a huevo. Hola, ¿qué tal, muchachos? Nosotros somos el Camino Sin Fin. Deja, presento a la banda Oscar Osorio, en la guitarra líder. Sael Maltos. Carnal de Toño Maltos, en la guitarra de acompañamiento. Y allá atrás, desde El Paso, Texas, nuestro amigo Martín. Estamos aquí, muchachos, muy contentos. Esperemos que les guste este programa Unidos por Rocky. La neta, pues hoy me tocó aquí con mi carnal Chucho. Recuerden a toda la banda que la temática es de que se haga dueto o una rola para que ya no se aburran, amigos. Escríbanos los comentarios o si les parece o a quién les gustaría que invitemos. Que no es nada fácil juntarlos, ¿eh? Pues ya juntamos a Omar Castro y a la Antolín Torres aquí, papi. Versión pirata, ¿no? Mejores y renovados. Ahorita se van a aventar unas rolas chingones. Ahí está la nota negra, todo completo del equipo. Pues vamos a dejarlo, muchachos. Recuerden, estamos en casa. Discos y cintas Denver, muchachos. Vámonos. Vámonos con este tema, muchachos. Queremos que les guste. Algo que van a entonar mis amigos de Camino Sin Fin. Algo verídico. Algo verídico, muchachos. Algo que suele pasar en las calles de toda la ciudad. Así es que siempre que salgan a la calle, pónganse chingones, muchachos. Pónganse pilas porque nunca sabe... Los perseguirá la delincuencia. La delincuencia. Pónganse pilas. Pónganse pilas. ¡Gracias! Y ahora el mundo está lleno de maldad Y ya no se pueden las calles caminar A todas horas te quieren ya chingar La delincuencia a dónde va a parar Y es que no, ya estamos hartos de vivir a lo sé Y es que hoy, el que no traiga, se lo chinga nadie A todas horas en cualquier lugar La delincuencia ya no va a parar En el transporte por las calles van En callejones y en puerta de tocar Y es que hoy, estamos hartos de vivir a lo sé Y es que hoy, hasta los polis de China Y es que hoy, hasta los polis de China ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No se sabe cuándo te va a tocar, si llevas lana un susto te da, y si no llevas la putiza te da. Y la juventud ya deja de estudiar, y ya se preparan para ir a atracar. Y en estos tiempos ya no hay libertad, por todos lados te quieren chingar. Y es que no, ya estamos hartos de vivir así, y es que hoy ya hasta los polis te chingan a ver. Y es que ya estamos hartos de vivir así, y el gobierno solo te dice... Estamos luchando contra la delincuencia. ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!